Mi hijo mayor le dieron el alta esta mañana como a las 9 y ahora mi hijo menor todavía sigue internado acá en el hospital estoy justamente acá con él internado y bueno, reaccionó hoy como a las 3 de la tarde que despertó y bueno, ya está, bueno, lo que me dijeron acá en el hospital que bueno, solamente hay que esperar que bueno, vaya evolucionando y que está por ahora fuera de peligro pero tengo que ser paciente justamente con el cuadro clínico que tiene esto pasó en la tarde, a las 4 y media de la tarde justamente mis hijos están en la escuela número 6 y bueno, salen a esa hora del colegio, 4, 4 y 20 y esto pasó generalmente 8 minutos tarde y bueno, nos derivaron al hospital Santo Yanni en el hospital Santo Yanni, bueno, pues no tenía las facilidades y bueno, fuimos derivados acá al hospital justamente me mostraron cómo estaba yo pedí que me muestren el pie porque tampoco como papá quiero que le quiten obviamente, entonces me hicieron entender toda esta cuestión así que tuve que acceder a firmar el permiso para que puedan proceder a hacer la amputación es el camino que siempre utilizamos mis hijos y yo y también todos los que salimos del colegio justamente es algo que con todos los padres de familia que están en las escuelas ahí tenemos esa inquietud porque es un lugar realmente peligroso principalmente estoy accediendo a estas notas para poderle pedir al gobierno de la ciudad que pueda tomar cartas en el asunto porque tenemos la escuela número 5 que es jornada completa, está la escuela número 10 está la escuela número 6 o sea, donde hay mucho tránsito aparte el ingreso donde pasó esto es el ingreso donde ingresan los vehículos a la facultad técnica o sea que no tenemos personal de tránsito no hay barrera, justamente como vi y esto no es solamente de ahora es de hace tiempo que la campana del primetro no funciona sí, gracias